Gracias Fíjense que por andarles diciendo a la gente que estas canciones fueron grabadas hace 50 años poquito más de 50 años el otro día en un teatro estaba una pareja allí los hombres no dicen nada pero las mujeres sí entonces la señora le pregunta a su esposo dice oye si esas canciones las grabó el señor con los muchachos tecolines hace como 50 años pues cuantos años tendrá tú vean nomás entonces una señora que estaba allí sube y le dice Antonio la señora le está preguntando a su esposo cuantos años tendrás no le digo bueno pues para que para que no tengan que sacar la cuenta hace unos tres meses por la gracia del señor cumplí 82 años de edad los invito a todos a este edad los invito para que lleguen a ver para que sepan cómo se siente con esta canción les voy a decir muchas gracias gracias a todas las personas que no se me quede ninguno sin agradecerle su presencia y su atención y aquí gracias don Carlos gracias artista con esta esta canción que les interpreté ahorita están dos compositores en ella en aquellos años era muy común que se juntaran dos compositores para escribir una canción en la música está don Gabriel Ruiz ya no está con nosotros y en la letra un guitar gigante como letrista don Ricardo López Méndez y por si no se acuerdan don Gabriel si se acuerdan amor 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 nació de ti ahí está echéle echéle de la espera ahí está es como si se acuerdan es como si se acuerdan ese es don Gabriel Ruiz y don Ricardo López Méndez él era un escritor de letras extraordinario este él era de Yucatán es de Yucatán aunque ya no esté con nosotros con esta les digo muchas gracias este luego les digo quien la escribió suéltela mi amigo en el jardín de los ejesos con la semilla de la flor no te fumaste con el beso y tu calor pero te fuiste de mi vera y ya no sé si volverás porque seré su primavera en donde estés Aquella tarde profe de la cereza de la piel En la que tú desde aquí te lo serás concierto Y no tendrías que volver a mi florito de piel Ceresos rosas sin ti, no quiero a tu amor Así esperando tu regreso Y se enganza de nuestro amor En el jardín de José de Jesús En pleno amor No, no, no podré olvidarte ni dejar A el orden siempre, niña, no No, de que tu mano niña Enseguida mi alma es pobre Allá está Allá está Allá está En la que tú desde aquí te lo serás concierto Ceresos rosas sin ti, no quiero a tu amor Así esperando tu regreso Y se enganza de nuestro amor En la que tú desde aquí te lo serás concierto Y se enganza de nuestro amor Y el aplauso, el aplauso fuerte, enorme Claro que sí